y qué tal gente de youtube hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de roblob y bueno bueno gente en donde estamos estamos en popitraining sí popitraining acá porque porque tenemos unos nuevos códigos acá en popitraining pero antes de comenzar les quería decir que se suscriban activense la campañita y síganme a mi perfil de roblob bueno comencemos cómo se ponen los códigos vamos ir acá a coach hasta aquí por aquí por aquí por aquí y ahora les digo el código este es el código que nos va a dar esto parece que un inodoro o algo así así que vamos a dar tres dos uno y yo les digo un un inodoro miren acá un inodoro así que bueno gente eso fue todo los códigos y bueno gente yo soy fanta games y nos vemos adiós mía